Bueno, hoy en Teletón Arandú, aquí de la Fundación Teletón donde nos encontramos siempre, vamos a hablar de arte, y lo vamos a hacer ahora. Bueno, estamos con Manu Mesa y vamos a hablar, por supuesto, como ya adelantamos, de arte. Qué difícil, Manu, para comenzar a definir arte, es tan complicado como que nos enseñaron, o al menos yo aprendí así, que el arte es un cuadro muy lindo, a alguien le canta muy bien, o instrumentos musicales que se ejecutan, que hacen la percepción. Pero, ¿cómo podemos bajar un poco la línea y decir, arte es esto en particular? O sea, puede definirlo o va a pensarlo. Claro, tal cual, a veces el parámetro de arte que tenemos es eso, ¿verdad? Soñamos con tal artista, o tenemos un referente súper importante, y a veces vemos al componente ya en lo general, no le vemos tampoco en sus inicios, ¿verdad? Sí cuenta mucho también en nuestro país, donde a veces no se le da el arte, la importancia que se necesita, ¿verdad? Como en otros países. Eso está cambiando de a poco porque se ve ya, no sé, en los teatros, en los conciertos, en academias, en la escuela de teatro, de pintura, hay mucha gente ahora. Entonces es importante bajar eso y decirlo, todos tenemos nuestros inicios, todos empezamos de alguna manera, y por sobre todo saber que nuestra vivencia va a ser parte de lo que va a ser nuestro mundo artístico, pero hoy vemos a grandes artistas y sabemos que esa historia que él tiene por otro lado, o lo referente que es, lo que hace también de su pasado, y mediante eso se conlleva a construir como su carrera artística, digamos. Todo lo que nosotros venimos hablando, digamos, en este espacio que es con Arantú, es en qué momento los chicos incursionan en cada actividad. Muy acostumbrados, y siempre hablamos de nuestras experiencias, de lo que vivimos, ¿verdad? Muy acostumbrados a que demostramos alguna afinidad con algún tipo de arte, y a partir de ahí dice, bueno, mi hijo tiene que dibujar, bueno, mi hija tiene que cantar, ella tiene talento para, como que le buscamos primero una situación para poder vincularle a largo. ¿En qué momento tiene que vincularse el chico con alguna expresión artística, y para qué sobrepunta? Es súper importante toda esta pregunta, porque es, bueno, primero a veces también está el sueño de los papás, de que yo no pude ser la mamá, pero no pude ser bailarina, entonces quiero que mi hija sea bailarina. Y además la hija está muy interesada en lo que el baile le gusta más el teatro, o el campo, o ninguno de los dos, ¿verdad? Pero es la frustración de la mamá de, yo necesito que la haga esto, esto, esto. Porque yo me fui toda la vida, ella se tiene que ir también como una tradición. Igual, y pasa mucho, ¿verdad? Entonces suele escuchar muchos casos de gente así, que sufren porque no lo buscan mucho, o sea, le encanta bailar, pero la apasiona mucho más el teatro, ¿verdad? Entonces es como que también hay como esa estructura a veces de su lugar de parte de los papás. O sea, los papás son primordiales en este proceso de identificar también, de saber dónde cree él que su hijo, dónde su hijo tiene más afinidad, ¿verdad? Un poquito más cantar, un poquito más bailar. Y también derribar ya como el tatu, ¿verdad? Cuando a veces el tatu va ya el tatu, ¿por qué mi hijo tiene que cantar? ¿Por qué mi hijo tiene que ir a alguna parte artística? Él tiene que ir por otra rama. O sea, hay que ser profesional, ¿verdad? Ese es el término. Tal cual. Hay que ser profesional en la vida. Tal cual. Y no se le da como al arte, es a congelar una profesión, ¿verdad? O sea, al ser actor, ser bailarín, ser cantando una profesión. ¿Verdad? Entonces es derribar primero como ese culto, ¿verdad? Que ya estás ahí instalado. Pero igual esta generación ya está cambiando muchísimo. Admite mucho más, digamos. Es totalmente mucho más abierto en ese sentido. Es importante que los papás puedan identificar dónde creen que tienen esa afinidad. Y por sobre todo acompañar. Finalmente hoy muchos artistas dicen que de chiquititos, de verdad, chicos, no tuvieron ese acompañamiento aparte de los papás. O hacían luego arte a escondidas. A escondidas, claro. Bailaban a escondidas, pintaban, cantaban a escondidas. Porque no estaban bien vistos. Claro. Estaban mal vistos luego. Entonces hacían unas escondidas y ya tuvieron una aceptación cuando los papás empiezan a ver como el fruto de eso. ¿Verdad? Ah, mira, son buenos vecinos en eso. Y cuando empezamos a ser reconocidos por eso, a partir de ahí admitimos todo que él puede hacer tal cosa. Sí, es increíble cómo ese. Si ese acompañamiento se da desde el vamos, yo creo que va a ser mucho más productivo, ¿verdad? Para ambas partes, ¿verdad? Porque da gusto que en tu casa te acoñes con lo que estás haciendo. Porque imagínate hacer algo a escondidas. Es muy jodido, es muy ángel. No hay tiempo. Es muy nervioso, claro. No tengas cuando podés simplemente. Tal cual. Y eso se da mucho desde el arte. Manu, vos aquí siempre digamos la concepción o la construcción que tenemos del arte en sí. Primero, esto que estábamos hablando de no es una ocupación. Cuando podemos empezar a construir un nuevo concepto de sí, uno puede dedicarse al arte. Es una ocupación y demás. Mucha gente dice, pero ¿arte para qué? Mi niño primero tiene que aprender esto, mi hija primero tiene que hacer esto, primero tenemos que llegar acá, primero. Y el arte es como un complemento de ocio cuando el chico ya está en avanzada de edad o cuando va creciendo o cuando ya tiene a lo mejor otras afinidades, pero más con el deporte o con otras cuestiones. ¿En arte para qué? Digamos, ¿para qué la rutina de un niño algo de arte? ¿Es relacionado directamente con la sensibilidad de la persona? Porque dice, bueno, el artista tiene una visión más sensible en las cosas. O hagamos otros atributos de incluir el arte, digamos, en la vida de un niño. O sea, que hay mucha gente que hace arte porque, como decís, tiene esta sensibilidad. Otros profesionales que hacen arte porque hay casos de abogados que es, ahora estoy estudiando teatro porque me cuesta mucho desenvolverme o pagar un juicio. Y llegué a tener un alumno abogado de 60 años y es genial, como que se prende a la locura que hay ahí y es otra cosa. Y es tal cual porque, o sea, el arte es como una metodología de aprendizaje hoy. El arte, la creación, la expresión, te permite mucho salir por sobre todo también de tu zona de confort y por sobre todo de niño relacionarte con tus pares. A veces es distinto de que papá esté dibujando con su hijo a que esté dibujando cinco niños más a su misma edad. O sea, ¿cómo se relaciona él con ellos? ¿Cómo negocia él? ¿Qué pintura quiere usar? ¿Qué papel quiere usar? ¿Cómo quiere empezar a jugar? Es como un elemento para socializarla. Tal cual. Es primordial eso. Aparte de autoestima, la confianza, o sea, el trabajo en grupo. Hay mucha gente que hoy, adulta, no sabe trabajar en grupo, me cuesta trabajar en equipo, me cuesta esa confianza, esa seguridad. Entonces, desde niño, utilizando el arte, es una herramienta principal. Aparte de lograr un desarrollo personal en él. Lo recomendable, digamos, una vez que uno toma la decisión, sí, admitimos que el arte tiene que estar en la rutina de nuestro hijo a diario, tiene que ser parte de su aprendizaje más. Y algunos padres también, o tíos, o abuelos, o quienes estén encarados, dicen, bueno, entonces le voy a traer un profesor para él. Una profesora para él. Que venga a casa, o que lo vaya solamente, que se tome el tiempo. Solamente cuando lo he indicado, también es que lo pueda hacer en grupo. Tal cual. Y pasa todo cuando hacemos eso, cuando tiene otra vez el profe, es como que nos estamos apartando. Pero no estamos... No estamos incluyendo. Claro, tal cual. Pero no llegamos a eso. Entonces, vamos a llevarle nosotros a la academia, vamos a llevarle nosotros al espacio cultural. Tiene que verse, tiene que relacionar, tiene que oler, sentir, porque todo pasa por la piel. Entonces, tiene que vivir esa experiencia. Hoy también se da que en los colegios ya se está implementando como materia la parte de artes. Teatro, danza, siempre hubo artes plásticas. Pero ahora está cambiando mucho también ese concepto de artes visuales. Donde se le agrega también la tecnología, oler, la fotografía, el vídeo, ya lo que es más. Aboca, todo lo digamos. Claro, porque esto va evolucionando y el arte avanza también. No podemos quedar atrás. Tenemos que ir avanzando juntos. Y es genial que en los colegios ya desde, no sé, jardín, primer lado, ya se implementa también todo lo que tiene que ver con teatro, danza. Es muy bueno. Eso ayuda mucho al estímulo también de los niños. ¿Qué puede conseguir, digamos, un padre identificar en el aprendizaje de su hijo cuando el niño esté involucrado en alguna actividad artística? ¿Cuáles son los signos que los padres pueden tomar para trabajar después, digo, en la casa? Es decir, a ver, a mi chico le cuesta todavía negociar ciertas cosas a la hora de utilizar la misma pintura con los compañeros. Mi hijo o mi hija hace esto. Mi hijo o mi hija tiene otro. ¿Qué le puede ayudar el arte a detectar, digamos, en estas sesiones? O sea, esto todo eso es muy loco, ¿verdad? Porque no le puedes llevar a tu hijo y sin hablar del problema, ¿verdad? Con tu hijo en tu casa, de leer, sentar, y es, ¿por qué te cuesta compartir con nosotros? ¿Por qué te cuesta pedirme bien las cosas? Ah, ¿verdad? Entonces, no hace falta que vos le hable de tu experiencia, sino de, ¿qué pasó con un fulanito? ¿Vis que te sacó un... O de un campo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo que? Porque hoy los niños están, es totalmente otro nivel a lo que, no sé, éramos nosotros, una generación de niños. Sí. Entonces, muchas veces se habla de, ¿vi que, no sé, Emilio te sacó el bolígrafo y vos lo empujaste? ¿Pero por qué lo empujaste? Ahí podría haberle pedido de otra manera. ¿Qué otra forma le podría haber pedido? Y en teatro lo que se hace mucho también es ver esos conflictos y llevar eso a escena. Entonces... ¿Cómo canalizar, digamos, esa situación? Entonces vemos, no sé, Emilio y Juancito se pelearon por el bolígrafo. ¿Qué pudo haber hecho Juancito? A ver qué puede pasar y pasa a ellos más y es como la experiencia. Entonces, a ellos se les da mucho la importancia también al liderazgo que ellos tienen. Se ve el liderazgo que ellos tienen y la opinión que ellos tienen. Entonces, se arma como un mini foro con ellos. Ahí trabaja mucho también la imaginación de por qué se ha guardado el conflicto. Claro, igual. O sea, la imaginación y la fantasía es clave para el trabajo del arte. ¿Cómo hacemos para meternos, digamos, en el concepto? Porque finalmente nos meteremos, no solo conceptos, sino un preconcepto de las distintas situaciones. Somos los adultos los que le damos a los niños. Es decir, voy a armar una rutina para mí. No, venimos hablando de juego, venimos hablando de alimentación, de rutinas de higiene. Venimos hablando de actividades sociales de los chicos, de una rutina, digamos, que nos incluya la rutina de los padres también. Pero para poner el arte como una parte de aprendizaje y no como algo de ocio o como lo primero que podemos descartar en la rutina de nuestro hijo. Porque hay como un mito acerca de que en el momento en el que tenemos que acortar cosas, vamos primero por lo de ocio y lo primero vamos a marcar el arte. Entonces ahí ganamos el tiempo. ¿Cómo hacemos para poder asociar, digamos, ese nuevo concepto de que el arte no es una pérdida de tiempo o no es lo primero que se tiene que descartar? No sé, pasa mucho también de que los papás ven como el juego no es una parte artística como hace la documentación que no se complementa nomás. No es tan importante. Es mucho más importante que él, no sé, vaya a estudiar particular matemática y no se le da esa importancia al arte. Entonces es importante también saber que todos los niños tienen ese derecho de acceder a la cultura. Tienen ese derecho a la libertad de expresión, ese derecho al juego. Entonces es importante también, como te dije, primero identificar qué parte le gusta a él, qué le gusta a él. Entonces tampoco obligarlo a hacer. También puedo ser súper libre y decir no me convence nada. O todavía me estoy encontrando qué le está gustando. Pero intentarlo por lo menos. Claro, eso es importante. Explorar. Claro, explorar eso y ahí podemos, ahí sale un sinfín de cosas que podemos ir viendo. No sé, es muy bueno, tiene mucha habilidad verbal, tiene un lenguaje corporal muy desarrollado. Oye, cuesta socializar. O sea, es clave para detectar y no hace falta llevarle a, no sé, a un médico, a alguien, sino del arte, eso uno puede ir identificando. Y en el arte se puede trabajar, porque el arte te permite como esa creación. Porque cuando hay creación hay como, hay ese aprendizaje, hay transformación. Y toda transformación siempre es sanadora y por sobre todo terapéutica. Hablamos de aprendizaje, hablamos de detección de algunas situaciones que pueda ser la convivencia del niño. Hablamos de que a lo mejor a través del arte puede canalizar algún tipo de alerta o alarma de querer comunicar algo a los padres también, que son tres elementos fundamentales. ¿Qué más podemos agregar de decir un niño que entra a un sistema donde se estimula con algún tipo de expresión artística? Sea la que él elija, la que él se siente incentivado más. ¿Qué más puede ganar el chico además de todo esto? De socializar de esas señales que nos pueden dar y a lo mejor esas cosas que nos quieren decir y que la canalizan a través del arte. Claro, tal cual, a veces a los adultos nos cuesta hablar, entonces el arte se utiliza mucho con ese elemento de lo que yo no te puedo decir a vos con la cara, lo puedo decir a él expresando eso. O sea, se trabaja mucho en este colectivo, se potencia mucho el grupo y te permite ese enriquecimiento personal en el ámbito social, individual, grupal, es muy enriquecedora. O sea, te abre a demasiadas posibilidades y uno viendo, uno siendo partícipe, es notar esa transformación y viendo también a veces haciendo una observación nomás o a veces acompañando, es importante también acompañar a veces a ver la clase de bailo, de teatro, esa sincronización, ese lenguaje con solamente la mirada, a veces esa conexión que muchas veces en casa no hay, porque a veces en casa la gente no se mira, a la almuerza no se mira, a la almuerza en su casa, pero en el arte podemos mirarnos, conectarnos con esa mirada y ir más allá, mucho más profundo que cualquier otra área inclusive. ¿Y los padres? ¿Tienen que participar detrás de los hijos? ¿Hay padres o hay casos de padres que se convierten en actores detrás del chico que fue a una clase de teatro y al final se quedó el padre y el chico hizo música? Pasa muchísimo que a veces son los papás los que van. Al principio, medio obligados, ahora no le gusta tanto la idea, después empiezan a participar, empiezan a escuchar, empiezan a ver, ya pasó también, hubo casos donde papás después, yo siempre quise hacer teatro, pero mi papá no era. Claro, al principio es como esa represión de, bueno, está bien, que haga un ratito por el hobby, pero después son los papás los que se monetizan mucho más, y ahí pasan a veces en la academia cuando salen los papás, y son los papás los que te van hablando y te cuentan tu historia, que a mí siempre me gustó hacerlo. Y también invitarle a los papás que nunca es tarde, nunca es tarde, hay mucha gente que empieza a hacer esto, no es un requisito, porque también está como el tabú, desde niño no más poder hacer esto. Claro, desde grande te llega la vergüenza, digamos. Exactamente, claro, porque desde grande ya tenemos todas las máscaras que la sociedad nos obliga a utilizar, y de niño no, pero de niño somos nosotros ahí, ahí somos libres, pero de adulto también tenemos que animarnos a eso, y saber que nunca es tarde, es probar, es animarse, y generalmente la gente después nos sale, o sea, sigue haciendo teatro, claro. Claro, porque de niños queremos ser quicotes, y cuando somos grandes preferimos ser el bolino de espalda. Exactamente. Gracias Manuel. No, gracias a vosotros. Bueno y a la gente también Manuel le invitamos a que todos los comentarios, preguntas que tengan, a través de todas las redes sociales de Teletón para web también nos pueden hacer llegar, así que lo que no haya estado en esta conversación, nos pueden escribir y vamos a hacer que Manuel le responda personal. Que bien, sin problema. Muchísimas gracias a todos por el espacio. No, por favor. Gracias.